Bien mi amor Pues A falta de serenata Ya que las condiciones climatológicas No nos dejaron Pues quería cantarte esta canción Era parte de la serenata que te vamos a dar hoy en la noche Y llegaste tu Cuando ve el amor Me sentí olvidado Y en mi alma había dolor Y vi en tu mirada Esa claridad Y en tu voz oí palabras llenas de verdad Luego despertó Mi gran ilusión Saqué el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor Que a nadie entregué Porque eres tú la que yo siempre esperé Y gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida Sin ti Sin ti Sin ti Y Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre a nuestro alrededor Conforme pase el tiempo más te amo ¿Por qué tú me enseñaste el amor? Porque tú me enseñaste su valor Porque eres tú la que yo siempre esperé Porque eres tú la que yo siempre esperé Sin ti Sin ti Sin ti Y Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre a nuestro alrededor Conforme pase el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor